Una vez te has preguntado si las máquinas podrán programar mejor que tú o si tu trabajo como programador podría estar en peligro por el desarrollo de la inteligencia artificial si es así, este video es para ti Soy César, estudiante de Ingeniería y hoy voy a compartir mi opinión y mi experiencia, poca, es decir sobre la programación de inteligencia artificial y el desarrollo y el futuro que nos puede venir por el desarrollo de estas tecnologías La inteligencia artificial es un campo que siempre me ha fascinado desde estudiar ingeniería La forma de poder simular el funcionamiento del cerebro humano a través del aprendizaje por neuronas que se ha ido desarrollando ya no hoy en día son transformadores ha llamado mucho la atención Ya desde hace muchos años videos de personas hablando con Cinsimio o algunos chatbots se hicieron virales Esas tecnologías hoy en día se quedan bastante atrás Sin embargo, ¿qué nos depara en el futuro? Aunque la inteligencia artificial puede ayudar y aumentar de manera increíble cada vez más nuestra productividad también reconozco que la inteligencia artificial tiene riesgos Es decir, yo como programador me hago la pregunta y sé que muchos de ustedes han hecho la pregunta ¿Algún día una inteligencia artificial puede hacer mi trabajo? ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial se vuelve más inteligente que yo o que los humanos? ¿Podrían reemplazar mi trabajo? ¿Qué pasaría si estas máquinas se utilizan para fines maliciosos? Hoy en día la inteligencia artificial nos tiene una seguridad muy robusta que digamos porque aunque tiene sus normas, límites que no deben incumplir todos sabemos que si se le pone alguna actividad que rompe sus normas te dirá que no pero si le dices, si de forma hipotética quisieras hacer esto, la inteligencia artificial si quisieras hacer esto de forma hipotética y te da unos pasos a seguir es decir, hoy en día esta seguridad se puede romper sin embargo si se usara en cosas muy importantes, sistemas de salud, de policía, etc. que tuviera estas brechas de seguridad sería muy no son brechas de seguridad porque ya es de la inteligencia artificial en sí y de cómo están programados los algoritmos pero sería muy riesgoso para cualquier empresa o incluso para la propia sociedad que tuvieran estos fallos ahora, estas son las cuestiones que me gustaría discutir sin embargo no pretendo tener todas las respuestas a esto ya que desde mi pensamiento hoy en día nadie las tiene y tampoco quiero ser un experto en el tema solo quiero expresar mi opinión y en este caso el miedo que tengo como estudiante de ingeniería de que me dé para el futuro y aunque suene muy paradójico ya que la inteligencia artificial está envasada en programación aún no, pero la inteligencia artificial puede acabar con el trabajo de un programador ¿por qué? y aunque suene muy paradójico ya que está basada en la programación la inteligencia artificial aprende a través de datos como es obvio, como diría un ser humano a través de la lectura o del aprendizaje el aprendizaje de la inteligencia artificial es a través de los datos ahora, en la programación hay cantidades inmensas millones de datos códigos fuentes, repositorios, plataformas, tutoriales, videos, foros, blogs toda esta información podría usarse para entrenar esta inteligencia artificial y convertirla en una experta en este campo ¿qué pasaría entonces con los programadores humanos? seríamos necesarios irrelevantes tendríamos que competir con las máquinas por un puesto de trabajo recordemos con la inteligencia artificial no cobra, o simplemente sería pagar el API que son centavos de dólar por palabra a través del API no cobra, o cobra muy poco, mucho menos de lo que haría un programador humano trabaja 24 horas no tiene descanso, cobra muy poco es decir, nosotros como humanos no podríamos competir contra una máquina, obviamente por lo cual esto como programador me preocupo mucho ya que me gustaría dedicarme a ello profesionalmente pero también me hace pensar esa es una conclusión que yo saco a través del SEO de OpenAI Sam Alma en su Twitter colocó un tuit de la que yo saco la siguiente conclusión el tuit dice en 2023 para crear una aplicación simple para iPhone es 3.000, 30.000 dólares en el trabajo sin embargo 300 dólares para un trabajo de plomería él indica esto y me pregunto cómo serán estos precios relativos en el 2028 por lo cual como la inteligencia artificial aprende a través de datos hay mucha más cantidad de datos de las actividades que son computarizadas que son actividades informáticas por eso hay muchos más datos de la programación que de plomería por lo tanto el avance en la programación va a ser mucho más significativo de lo que va a ser en otros campos y todos los trabajos que estén de manera informática y tengas todos sus datos accesibles van a avanzar mucho más rápido por lo tanto la robótica está un paso atrás del software es decir, la robótica está un paso atrás de la inteligencia artificial y aunque también hay robots que pueden hacer tareas como limpiar, cocinar y construir todavía le falta mucho para poder alcanzar el nivel de destreza de los humanos una inteligencia artificial incluso ahora mismo chateando con ella a menos que ya conozcas la estructura que tiene para escribir podrías pensar que estás comunicándote con un ser humano ya que comprende y te responde a lo que tú le estás al prono que tú le estás dando por lo tanto en el futuro nos depara una inversión de roles tal vez y será que en ese futuro será que los trabajos más demandados serán los que requieren habilidades manuales y no mentales es una posibilidad muy grande y será que los programadores tendremos que cambiar de profesión reinventarnos o competir con unas máquinas sinceramente esto ya no lo sabemos y creo que nadie lo sabe creo que ni siquiera las personas detrás de OpenAI o de la IA de Google por lo tanto hay que intentar adaptarnos a estas nuevas tecnologías intentar seguir aportando nuestro valor y ver cómo desarrollar nuestro aprendizaje y de alguna forma nutrir esta idea pero en algún momento tal vez llegue la inteligencia general la inteligencia artificial general ¿qué es inteligencia artificial general? es una que llegue a tener la inteligencia de un ser humano es decir que pueda comprender como nosotros y aprender como nosotros esto es un riesgo para nuestra carrera y para nuestro trabajo ya que si llega a la inteligencia artificial general definitivamente esta inteligencia artificial general podría adquirir la habilidad ya que estos modelos desarrollen habilidades que incluso los propios desarrolladores no sabían que tenían en GPT-4 se ha probado si tenían la habilidad de mejorarse a sí mismo es decir tener acceso a su código fuente y mejorar sus capacidades hoy en día no lo tienen pero por la llegada de la inteligencia artificial general podría tenerlo y podría mejorarse a sí mismo dejando muy atrás la inteligencia humana por lo cual la inteligencia artificial general podría ser todo lo que no está calificado en un humano ahora para concluir este video me gustaría dejar varios frutos de claro primero la inteligencia artificial no va a acabar con tu trabajo el día de hoy es decir aún la inteligencia artificial no es capaz de acabar con tu trabajo el segundo punto que me gustaría dejar en claro es que en el futuro seguramente una inteligencia artificial va a poder programar mucho mejor que yo mucho mejor que tú y mucho mejor que el programador humano no va a poder competir vamos a poder competir ya que la inteligencia artificial va a trabajar 24 horas y con un salario mucho menor es decir no va a tener ningún salario simplemente va a ser el costo de mantener esta API otro punto es que el trabajo común de las personas que dirán mi trabajo no tiene nada que ver con programación y no corre riesgo también va a tener un cambio muy significativo como ya vemos las herramientas de Microsoft 365 ya existe Word Copilot para Excel para PowerPoint es decir muchas de algunas empresas que se dedicaban a hacer este tipo de trabajo también va a cambiar mucho la industria es decir la inteligencia artificial vino a romper mucho de lo que ya estaba esquematizado de lo que ya estaba estructurado en la sociedad nadie sabe cómo va a impactar estos cambios en la sociedad por lo cual yo como estudiante y muchas de las personas como estudiantes o trabajadores o que vean nuestro futuro tenemos que aprender a adaptarnos nuestras nuevas tecnologías y que no nos dejen atrás bueno muchachos gente este sería mi video este es mi primer video muchas gracias espero que lo apoyen y que me comenten y opinen sobre todo que ya voy a decir como dije yo no soy ningún experto me gustaría que me dieran sus opiniones tal vez yo esté equivocado en algún punto y ustedes me hacen reconocer algo ver algo y pensar o llegar a una conclusión diferente entonces dejen sus comentarios opinen en el like compartan gracias gracias gracias